¡One, two, three! ¡Ese burro algo quiere y no es sacarte! ¡One, two, three! ¡One, two, three, four! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Si el gavilán se comiera Se comiera como se come el ganado Si el gavilán se comiera Se comiera como se come el ganado Yo ya me hubiera cumplido Gavilán, tau, tau Gavilán, pío, pío Cabilán, taotao, Cabilán, pío, pío, Cabilán, taotao Báilanos a Cualpan Caduero de Aguaruca No seas malo, paseme a otro lado Caduero de Aguaruca No seas malo, paseme pa'l otro lado Que me viene persiguiendo un gabilán colorado Cabilán, pío, pío, Cabilán, taotao 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 Uy, chuchito cruz Seguimos Venga, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Agüero, costeño, Agüero, Zacualpan, Agüero Desde Chilpancingo Guerrero, Mario O.B. Solís Doctor en Danzas Prehispánicas Acreditado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia Él nos viene a mostrar la originalidad Escúchese bien, la originalidad de la danza prehispánica Ah, mira, viene con su alumno, con su alumno más destacado La originalidad de la danza prehispánica Atención, miren Arriba la pierna Más arriba Más arriba Que se vea el salami Miren los dobles, como suenan mis metales al estilo Jari Peñero Baila, 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 baila Y así lo baila la padrecita en Sacualpan, Guerrero Solumen naturales, como suena la padrecita en Sacualpan, Irán Que bonito, domenito, la mierda que está jugando Y que suene la banda, oiga El banderizo es sindicato La motocicleta Todo el mundo a las palmas arriba Todo el mundo a las palmas arriba Y el grito de las chingonas 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 A ver quiero ver si ya se aprendieron La originalidad de la danza prehispánica Bueno, o sea lo del principio Los nuevos pues ya sabemos que se lo saben Prima ya se lo saben pero Lo que dio origen Queremos verlas danzar con Mario Y su alumno más destacado Atención Danza prehispánica, venga dice La pierna, la pierna es muy importante Eso 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 Ahí, quedó con la cámara ¿Cómo suena mi metales? Vaya, 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 así lo baila Al estilo Orbelín Pineda Al estilo nuevo, nuevo Crispin Y que suene la banda, oiga Seguro 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 El ocho La motocicleta La estilización Esto ya fue lo nuevo nuevo La estilización Bueno, pero ahora Aquí Aquí en Sacualpa Queremos que nos ayuden a bailar Esta danza también Esta otra es de Oaxaca Pásale, pásale Tú quédate aquí Tú quédate aquí A ver, repártemele piñas a todas las señoras que están aquí enfrente Por favor Aquí enfrente Póngase en medio Póngase en medio Se llama La flor de piña Aquí traemos las piñas Venga Las que les tocó piña Una fila hasta adelante Una fila hasta adelante Las que les tocó piña Véngase hasta adelante Eh Una fila, eso Una línea, una línea Una línea, una línea Una línea, perdón Dice Véngase, véngase Adelante, adelante, adelante Más para adelante Más para adelante Venga La vamos a llevar como ellos A un lado y a otro Dice Métase en la línea Métase en la línea Dice Todos allá atrás Con las manos arriba Dice Chumbo Eh Hasta allá atrás también Eso Dani Atrás Métase en la línea Métase en la línea No la suelte No la suelte, no la suelte Vuelta La piña La piña La piña La piña La piña La piña Mano arriba Mano arriba Derecha Izquierda Derecha Izquierda Eso La piña arriba Vuelta la piña La piña Arriba Andele tía Vamos a la línea Ahora La llevamos Todas juntas Al hombro Al hombro Al hombro Venga Dice Al hombro Como el La palolero Eso Uy Venga Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ahí está el tracolonero Eso A ver Se va a subir Aquí una madrecita Con cuidado No más A ver Préstale la piña Préstale la piña A ver Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecho Y el grito De Sacualpa Ok Ok mi gente Ahora vamos a danzar Esto que se llama Son de los viejitos Muchas gracias Muchachos Danza Las piñas Se las pueden llevar Las piñas Se las regalamos Para que se se en un agua Dice Danza De los viejitos 1 2 3 4 2 3 4 4 5 5 6 5 7 8 9 9 11 11 12 12 12 12 12 15 15 16 18 17 18 19 20 20 19 20 20 20 21 20 21 21 22 21 22 23 24 23 25 Muchas gracias, gracias